para dialogar, para conocer la realidad, para tratar de entenderla, de desmenuzarla, con el diputado nacional por Formosa, Fernando Carvajal. Fernando es abogado, es especialista en derecho procesal, fue juez subrogante en varias oportunidades, en varios cargos en realidad, fue fiscal de estado en la provincia de Corrientes entre el año 2006 y 2009, fue juez comercial y civil, o civil y comercial, y fue también asesor en diferentes legislaturas provinciales, así que es muy interesante charlar con él, y hoy integra como diputado nacional el bloque de la Unión Cívica Radical. Hola Fernando, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Buenos días Maxi, un gusto estar en contacto contigo. Lo mismo, lo mismo, aquí todo el equipo te saluda, y queremos charlar con vos las primeras impresiones que tenés del acuerdo, la media sanción del acuerdo con el FMI que se dio la semana pasada, y que hoy va a tratar el Senado de la Nación. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, la verdad que es difícil hacer la proyección política. Lo que quisiera que pasara es que primara la racionalidad, el sentido común, y lográramos que el Senado de la Nación también brinde acuerdo a este acuerdo de refinanciación y toma de nueva deuda que ha enviado el Poder Ejecutivo, porque es un dato objetivo de que la alternativa a esto era dejar al país en default frente al FMI, que claramente no es una salida y, por el contrario, va a ahondar todos los problemas que tiene la economía argentina, que son muchos y muy variados. Esto es lo que debería pasar en un país donde primara la racionalidad y el sentido común, y donde hubiera madurez política de los actores. Lamentablemente, lo que sucedió en la Cámara de Diputados genera algún manto de duda, porque, indudablemente, acá hay algunos sectores sin un perfil ideológico claro, porque hay de derecha a izquierda, y pasando por otros sectores indefinidos ideológicamente, que han estado contestes en votar en contra de esto, por lo cual no sabemos qué comportamiento va a tener el kirchnerismo en la Cámara de Senadores. Yo, honestamente, confío en que, reitero, sea el sentido común y la racionalidad lo que impere en el Senado. Fernando, ¿qué es lo que implica este acuerdo o media sanción, y tal vez sanción completa en el día de hoy, que va a salir? ¿Qué implica esto para el pueblo argentino? ¿Nos da chance para repagar la deuda? ¿Es una prolongación de un default que tal vez no sea hoy, pero sea en 10 años, para volver a charlar con el fondo en ese plazo? ¿Qué implica hoy la media sanción? A ver, la media sanción lo que hace es permitirnos tomar aire para intentar recuperar la economía nacional. Primero hay que aclararle a la ciudadanía, porque por ahí se hablan de montos que son difíciles de comprender para todos, que estos 44 mil millones de dólares que se están financiando en este momento es apenas el 15% del total de la deuda que tiene Argentina. Por lo cual, esto no le quita envergadura, porque claramente es muchísimo dinero, pero digo, no es todo el problema. En realidad tenemos un problema mucho mayor todavía, porque es mucho más que esto lo que vemos. Pero esto es lo que más nos acuciaba, digo, es como la factura de luz que nos llega y que está con la fecha de segundo vencimiento y que si no la pagamos nos cortan la luz. Bueno, lo que conseguimos es tiempo para un plazo prudente, razonable, para esperar que nos van a esperar. Ahora en el camino, en estos años, tenemos que tomar medidas para sanear la economía nacional, para dejar de producir deuda. Y el modo de dejar de producir deuda es achicar de manera sustancial el déficit fiscal, porque claramente en nuestro caso, en el caso de Argentina, gran parte de la deuda, no diríamos todo, pero gran parte de la deuda tiene que cubrir, tiene que ver con cubrir el déficit fiscal que tiene el Estado por una multiplicidad de razones. Entonces, ganamos tiempo. Ahora no solucionamos ninguno de los problemas que tenemos en la economía nacional. Fernando, es muy interesante lo que acabas de decir y de describir, es decir, mientras no se achique el déficit fiscal, es decir, o no se tome deuda o no se emita dinero, vamos a seguir teniendo una situación compleja. Mi pregunta, para analizarlo y charlarlo con vos, es para haber votado este acuerdo, para darle oxígeno, no solo al gobierno, sino a la Argentina toda, no debería haber existido previamente una charla entre todos los partidos políticos para decir, che, acá vamos a recortar, en esto vamos a recortar, porque si no, estamos dando oxígeno a algo que tal vez es tomar más deuda o seguir emitiendo. No, porque en ese sentido este acuerdo tiene un efecto bastante neutro. A ver, a mí me hubiera gustado esto que vos planteas, yo creo que hubiera sido lo deseable. Ahora, lo cierto es que tenemos un gobierno que tiene miradas muy diferentes a lo que tiene la oposición. Entonces, haber condicionado este acuerdo a la definición de políticas económicas, que de alguna manera fue lo que planteó el gobierno, no nos hubiese llevado a un punto sin salida, porque claramente hay visiones diferentes sobre el modo de solucionar los problemas del país. El gobierno cree que el modo de solucionarlo es aumentando los impuestos, y nosotros creemos que el modo de hacerlo es racionalizando el gasto público, y ellos no están dispuestos a hacerlo, porque miden esto en términos de coyuntura electoral. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Apostamos al cuanto peor mejor para nosotros? No, nosotros entendimos que en cualquier escenario es mejor que el país no tenga deuda que pagar en este año y el año que viene, porque el tiempo lo ganamos para el país, no para el gobierno, y en consecuencia, mientras tanto, seguiremos dando frente a cada una de las medidas que plantea el gobierno, vamos a estar dando la discusión y la pelea para evitar que se profundicen las malas políticas que vienen llegando al gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Si quieren aumentar impuestos, le vamos a decir que no, como ya se lo hemos dicho cuando hemos tenido la oportunidad. Ahora, atar estas dos cuestiones hubiese sido meternos en un callejón sin salida, y esto hubiese implicado caer en el default, y esto hubiese tenido realmente consecuencias muy graves para el pueblo argentino. ¿Que lo iba a sufrir el gobierno también? Seguramente que sí, pero quien más iba a sufrir esto es el pueblo argentino. Con este acuerdo, no sé si vamos a asegurar de que no haya sufrimiento, porque va a depender en gran medida de lo que haga el gobierno. Pero reitero, nuestra apuesta es a futuro, a que no se incendie el país, y a que la racionalidad termine imperando. La doctora Josefina Tajés, te quería consultar, Fernando. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Clarísima tu explicación, pero a mí me surge una duda que me interesaría desde tu mirada, frente a las medidas que de alguna manera está anunciando nuestro presidente para poder tratar de parar esta inflación, ¿no es cierto? Para poder parar, digamos, esta guerra contra la inflación que está planteando, y las medidas, o el paquete de medidas aisladas que está pretendiendo tomar, ¿cómo ves vos que se va a poder dar cumplimiento a este acuerdo? A las metas. A las metas que se está proponiendo, si tenemos que tener en cuenta que de aquí al 23, falta mucho. Comparto de que este es un gobierno sin idea, la verdad que no sé cuáles son las medidas contra la inflación, hasta ahora lo que han hecho es balbucear algunas ideas muy precarias que tienen que ver con el control de precios, se ha hablado de atacar a los especuladores, o sea, este discurso viejo que tiene este presidente, y este gobierno que no termina de plasmar en un proyecto económico serio, esto es cierto. Ahora, reitero, tenemos la obligación de separarlo de lo del acuerdo con el fondo, porque si no, estábamos en un callejón sin salida. Ahora tenemos, si se aprueba hoy el convenio con el fondo, por lo menos nos vamos a estar sacando de encima estos vencimientos inmediatos. Bueno, a partir de ahí, tenemos una base para salir a discutir y exigirle al gobierno que cumpla con su deber de gobernar, y que no nos traiga las mismas recetas de siempre, que no nos traiga anuncios sin contenido, como lo del viernes, que todavía no anunciaron a qué hora comienza la guerra contra la inflación, que realmente es claro que nos preocupa porque uno lo que ve es un enorme nivel de improvisación. Yo decía, en el discurso del presidente el primero de marzo, el presidente dijo lo que no va a hacer, dijo que no va a haber reforma laboral, perfecto, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores en negro no registrados que tenemos que son millones? Y al presidente no se le cae una idea, no dice qué propuesta tiene para empezar a resolver estos problemas. Y así pasa con todos y cada uno de los aspectos. Pero bueno, hay que... Tienen dos años, como bien decís, falta mucho para el 23, falta mucho para que se produzca un recambio de gobierno, esperemos que este gobierno reaccione y empiece a tomar medidas que sean serias y que logren servir para el objetivo de cumplir con las metas que no son las metas del FMI, son las metas del sentido común y la racionalidad. Bajar la inflación no es una imposición del FMI. Reducir el déficit fiscal no es una imposición del FMI. Es una necesidad del sistema económico y una necesidad del país. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto es lo que tiene que proponer el gobierno. Fernando, te cambio de tema y aprovecho estos dos o tres minutos que me quedan para hablar de política. ¿Cómo ves vos a la Unión Cívica Radical de cara al 2023 y el posicionamiento de muchos de los grandes líderes que tienen? No sé, podemos nombrar desde Martín Lustó hasta también Facundo Manes, Gerardo Morales, Cornejo. ¿Cómo ves, digamos, a la Unión Cívica Radical parada de cara a una interna que tal vez se dé con el PRO? Sin duda que veo un radicalismo que está muy fortalecido, que ha crecido, no solamente en términos de estas figuras nacionales que son muy importantes todas ellas, más otros que podríamos nombrar, como, bueno, por supuesto, Morales, Valdés, todos los mendocinos que son también una cantera de dirigentes nacionales y los que en cada uno de los territorios de la provincia estamos dando la pelea. Así que está muy claro que hay un fuerte renacimiento del radicalismo y esto lo que está produciendo es que claramente va a haber un reacomodo de lo que es la alianza de Juntos por el Cambio. Lo que fue el gobierno del año 2015, donde el radicalismo llegó muy apagado, esto claramente no va a suceder en este próximo proceso electoral. Ya todos han anunciado que vamos a tener una interna dentro de la alianza y vamos a tener que definir a través del voto ciudadano cuál es la mejor opción. Y cualquiera sea el resultado, sea un presidente del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica, está muy claro que la coalición en sí misma en función de gobierno va a funcionar de una manera muy diferente a la que funcionó en el proceso del 2015 al 2019. Creo que esto es positivo, porque me parece que muchos de los errores que pasaron del gobierno de Macri tuvo que ver con que no había adecuados mecanismos de discusión interna dentro de la alianza acerca de qué medidas tomar. ¿Se ven arrebatándole la provincia a Gildo y Fran? Sí, nosotros estamos trabajando para esto, yo justamente mañana estoy haciendo el lanzamiento de Casa de Ideas, que es un ámbito de discusión y debate para proponer el proyecto de gobierno que tenemos para Formosa en el año 23. Sabemos que tenemos una batalla dura porque estamos sentados en una mesa con tramposos que cambian las leyes y que tienen la suma del poder público en la provincia, pero también sabemos que ha habido un cambio en el clima social, hay una vocación de la sociedad formoseña de salir de esta etapa oscura que han sido esta autocracia de Gildo y Fran y tenemos confianza en que vamos a obtener un muy buen resultado electoral y estamos peleando la gobernación en el año 23 y si logramos esto va a ser la hazaña del pueblo formoseño de sacarse encima un régimen feudal a través del voto ciudadano, es nuestro objetivo. Fernando, gracias por estos minutos con Radio Sónica, muy amable y te mando un gran abrazo. Ha sido un gusto, gracias y saludos para todo el equipo. Gran abrazo. Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa, acaba de darnos el título, están construyendo una mesa para arrebatarle el poder formoseño a Gildo y Frano, obviamente estoy hablando a través de las elecciones y que está negociando con tramposos. con tramposos. ¿Qué?